Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El amparo que interpuso el Estaspe ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje protege a los trabajadores de algún despido injustificado por parte de las autoridades estatales, pero también señala que no deben ser cerradas las oficinas del Poder Ejecutivo. La suspensión de amparo, pues amparaba, valga la redundancia, justamente la situación de que no hubiera alguna situación de despido injustificado que no se ha dado, ni se dará en ese sentido, por el caso de un derecho que tiene la organización sindical. Y lo que el juez de distrito sí prioriza también es que no resulta procedente el cierre de las oficinas que prestan un servicio al público para no causar justamente una afectación a la sociedad. En entrevista, Aguilera Garibay dijo que se sigue vigente la propuesta de incremento salarial para los integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, pero no la han aceptado. No lo han, en este caso, entiendo yo, todavía aceptado. En el momento en que haya una determinación por parte del sindicato, desde luego que existe por parte del Gobierno del Estado la mejor disposición de cumplir con ese ofrecimiento. Marco Vinicio Aguilera recalcó que hasta el momento ningún trabajador del Gobierno estatal ha sido hostigado o suspendido de sus labores por participar en la huelga durante nueve días. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.